Elemental mi querido rato, nuestras patas son proporcionales a nuestra cola, tenemos el equilibrio perfecto, el centro de gravedad ideal para correr como todos unos masters, no somos fuertes, no, 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 cualquiera nos puede matar, pero que nos alcance primero, primero que nos alcance, primero que nos dices, si no como nos matan, primero cansados antes que muertos, ¿no? Claro. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ark Survival Evolve, el día de hoy estamos continuando, donde lo dejamos en el episodio anterior, en el cual, por cierto, conseguimos el último artefacto de la lista, tenemos los 10 artefactos, o sea, en pocas palabras hemos conquistado la isla, pero nos falta un jefe por derrotar antes de poder entrar a las entrañas del volcán, ¿Qué es el dragón? Bueno, que los hemos estado venciendo en gama, me han preguntado mucho en los comentarios que qué es eso de gama, para los que no saben hay 3 dificultades de cada jefe, está el gama, el beta y el alfa, el gama es el más fácil, el beta se podría decir que es el mediano y el alfa es el difícil, Entonces, ustedes votaron porque los matáramos también en gama y en alfa, y los vamos a matar también en gama y en alfa, digo, en beta y en alfa, ¿cómo carambas no? Pero primero, nos vamos a ir por el dragón, por eso estamos en nuestros Filosoraptors, listo, Cholmega, así se llama, miren, Filosoraptor, así se llama, estamos listos, El de Omega es Filosoraptor, y el de Debrai, como es bien imaginativo, ya saben que se inventó unos nombres bien chidos, le puso Raptorcito, o sea, Rexito, Raptorcito, o sea, bien original el Debrai, no manches, No me imagino cuántas, cuántas noches se pasó pensando los nombres de sus dinosaurios, pero bueno, el día de hoy nos vamos a ir por el dragón, para eso tenemos que irnos a un obelisco, aunque podemos invocar a los jefes, o más bien nos podemos teletransportar hacia los jefes desde, desde un drop, desde un loop que caiga del cielo, pero no, Ah, sí, ¿lo lo agarramos entre los tres? ¿Nos lo comemos? ¿Entre los tres? Le damos, ¿no? Pero primero un balazo para que venga, pero primero para que diga, ¿eh, qué hubo? ¿Quién? ¿Eh, qué hubo? ¿Le qué? Uh, le quité su comida. Se me hace que se va a quedar ahí buggeado tratando de comerse ese mono. No, pues ya, ya qué. No manches, ¿se murió? ¿Se murió? Sí. Mira un Rexro. Es que se quedó tratando de comerse el cadáver de la cosa esa, ¿me vienen siguiendo? Vengan conmigo, muchachos. Vengan conmigo. Ahora, nos vamos a ir a un obelisco. Aquí la pregunta del millón de dólares es ¿a cuál? De este lado tenemos el obelisco verde y creo que es el más cerquita que tenemos, así que nos vamos a ese, ¿no? Ya nos fuimos una vez al azul, nos fuimos al verde. Vamos. Y no hemos ido al rojo, pero la neta, no les voy a mentir, no les voy a decir, es que... Ah, caray. Se me perdieron. Ah, caray. ¿Están viendo lo que yo veo? Sí, no manches. ¿Está buggeado? ¿O qué onda? No sé. ¿Está jangrado? No, no manches. No, no manches. Tiene una armadura de... ¿Tiene una armadura tech? Sí, no manches. Tiene una armadura tech. ¿Pero qué es? ¿Nos lo comemos? ¿Es un Rex? ¿Sí? ¿Nos lo comemos? No manches. ¿Era un tech? ¿Un tech Rex? ¿Jamás en la vida? ¿Jamás? ¿En la vida? Esperen, esperen. No, no tiene nada. ¿Pero qué? ¿Pero de dónde caramba salió? ¿Quién es usted, mono? No, no. No es todo. Yo no lo hice. ¿De dónde caramba salió un tech Rex? Yo no lo hice. Yo no fui. Algo me dice que ya van a empezar a llover los tech. Los animales tech, eh. ¿Pero salvaje? ¿Pero salvaje? A ver, ¿quién fue el que lo mató? ¿Lo mató de Bry, no? Yo, yo lo maté. ¿Tú lo mataste? ¿No te dieron nada, Omega? ¿Por haberlo matado no te liberaron algún skin o algo? ¡Ah, caray! ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué te dieron? Una chaqueta de pelaje, pero no se parece a las chaquetas de pelaje. Oye, oye, la cosa está medio rara aquí, eh. Ah, caray. Esta es una chaqueta de pelaje, pero no parece chaqueta de pelaje. A ver, abriétala. Yo la quiero ver. Algo extraño está sucediendo por aquí. Algo extraño está sucediendo por aquí y no entiendo qué es lo que pasa. Primero, una chaqueta que no parece chaqueta y luego un tech-rex. Tech-rex. ¿Pero qué? ¿Y ese mono de dónde salió? O sea, lo más impresionante de todo fue el tech-rex. Es uno en un millón. Creo que debimos tamearlo. Oigan, creo que debimos tamear ese rex. Ups. Pero lo matamos. Sí, sí, pues es que yo lo maté porque una vocecita dentro de mí me dijo, si lo mato, a lo mejor me da la skin de tech. ¿O me da algo tech? Pero no. Mira, ahí hay otros dog-rex, pero son normales. ¿Quién los quiere a ustedes? Nadie los quiere. No, amigos monos, de veras. Vendigos monos. ¡Muérase! ¡Y muérase! Si no tamea al tech, ¿qué les hace pensar que los voy a dejar vivir a ustedes? Sí, no. No deje vivir. Oye, en serio, me arrepiento. Me arrepiento y mil veces me arrepiento de haberlo matado. Hubiera intentado tamearlo. Digo, no sé si se podía tamear, pero me arrepiento en gran manera. Me doy golpes de pecho de arrepentimiento por no haberlo tameado. Oigan, ¿dónde está el obelisco? Ya ni lo veo. Oye, ya te me perdiste. ¿No sabes quién? ¿Qué no vienen atrás de mí? Aquí están. Aquí vengan. Ustedes tranquilos, tranquilos. Tranquilos, seguidme. Es que yo no soy como el Flash aquí. Ustedes síganme y ya, con eso. Estén atentos. La miraba en la cola de mis huesitos locos. Ok. Yo sigo buscando. Sigo viendo hacia los lados como con la esperanza de encontrarme otro tech, pero no. O sea, ese era uno en un millón. Imagínate cuántas horas llevamos jugando ARK y jamás habíamos visto a uno tech. No. ¿Pero a qué se debe? O sea, a lo mejor van a empezar a salir porque ya matamos a dos de los jefes, ¿no? Pero no habían salido. No habían salido. O sea, a los dos jefes ya los vencimos desde hace mucho. Y no había salido ninguno. ¿Será porque traigo artefactos conmigo? A lo mejor. Puede ser. Cosa rara, ¿eh? Los atraes. Atraes a los shinies. ¿Qué? A los shinies. Atraigo a los shinies. Oye, qué chido hubiera estado tamear a ese Rex, a ese Tech Rex, ¿eh? Me arrepiento mucho. Jamás me había arrepentido tanto de algo en mi vida. ¡Denle, denle, ahora sí! ¡Entre todos! ¡Entre todos! ¡Entre todos! ¡Agárrenselo, agárrenselo! ¡Eh, me tumbaron! ¡Me tumbaron! ¡Me tumbaron a mí también! ¡Me tumbaron! Y nadie me defiende, que es lo peor de todo. Nadie me está... ¡Móndrigo! ¡No me defiendes! Ya, ya se pelaron, ¿no? Ya se pelaron todos. ¿Alguien vea el mío? Aquí está. Ahí está. Va, va, va. Listo. Listo, listo. ¿Dónde está el obelisco? En serio, no lo veo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el obelisco y dónde estamos? No, pues con razón no veo el obelisco. Porque te fuiste en el dios. Le dimos toda la vuelta a la montaña, chavo. Y aquí es donde salen los gigas. Exactamente, le dimos toda la vuelta a la montaña. Estamos bien perdidos. Creo que vamos tan rápido que ni siquiera vemos por dónde vamos. ¡Ay, hijo de su madre! Me bajé media vida. Me bajé media vida de esa caída. ¿Dónde están? Cuidado, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. No sabía entender de muy alto porque sí baja bastante. Pues es que... Ah, ya vi numeritos. Yo también ya vi numeritos. ¡Ah, caray! ¡Qué plato! ¡Hasta la bregada! ¿Qué pasó? ¡No manches! ¡Casi me mato! ¡Me dejé media vida! Justo les acabo de decir que no se avienten desde muy alto y no me hacen caso. ¡Me dejé 300 de vida! De ver, ahí también está sangrando. Les dije claramente, no se avienten desde muy alto porque van a pelar. Tengo que sacar mi luz porque es de noche, entonces... Oigan, ¿y el obelisco dónde está? Ah, ya lo veo. Está aquí. Ya a la derecha. Aquí está. Vámonos. Derecho. ¡Seguidme! ¡Seguidme! No, ya no veo tu nombrecito. Creo que tenemos que subir un barranco. Ah, no, no es cierto. Tenemos que pasar por el pantano. Pasar por el pantano de noche. ¡Qué locura tan grande! ¡Qué locura tan grande! ¡Ves, te digo que sí te avientas tú! ¿Dónde estás? Tranquilo, tranquilo. Camina el... ¡Ah, no! Aquí está el obelisco. ¡Ya adelante, Omega! Ya, ya lo encontramos. Apenas había recuperado mi vida. Ya lo encontramos. ¿Y te bajaste mucho otra vez? Sí. Oigan, pues no está tan lejos el rojo. Miren, el rojo ya se ve desde aquí. Ah. Pero ya tenemos el verde aquí. Pues sí, no, no. Obviamente no nos vamos a ir al rojo, pero... Yo pensé que estaba lejísimo si siempre no está tan, tan lejos. A ver, súbanle por este lado. ¡Ah, caray! ¡Una pinta nueva! Pues, mátela. Mátela, muchachos. ¿Cuál es el problema? ¡Ah, y otra! ¡Me duerme! No, 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 no. No, 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 no. ¿Tienes estimulantes y eso? Ok. Bueno, que no te duerman, Omega. Que no te duerman. Súbanle por acá. ¿No? ¿Dónde está la subida? Creo que es por aquí. Y luego por acá. Y luego... No era aquí. Por este lado. Por acá. Bien. Es de aquí, de este lado, muchachos. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Una caída medio levesona. ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Qué pasó? Ya. Yo no me aviento por ahí porque yo sí me mato. ¿Por dónde se aventó quién? ¿Quién se aventó por dónde? Yo entiendo. ¡Ay, ya me maté! Así, yo. No, no sé qué. ¿Quién se aventó y por dónde? ¿Qué no vienen detrás de mí? Es que yo me perdí por las Titanobas. ¿Por dónde vienen? ¿Ven? Eso les pasa por no seguir al líder de la manada. ¡Eh, tú! ¿Qué hubo, ole? Nadie te invitó a la misión. Sáquese. ¿Qué hubo, ole? Hombre. Quería venir. ¿Este también? ¿Tú qué? ¿Qué hubo, ole? Murió. Vámonos. Me encanta el Velociraptor, eh. Que vea a alguien así de pronto. ¡Eh, qué, qué, qué! A la velocidad de la luz. A ver. A los Velociraptors creo que habrá que dejarlos por acá en el pasiquito. ¿Sí? ¿Aquí? Ahí más o menos. ¡Filosoraptor! Aquí te me quedas, muchacho. Te portas bien. Ahorita vengo. No te pelees con nadie. De hecho, no puedes porque estás en pasivo. No te metas a internet. ¿Qué? No te metas a Facebook mientras no estoy. Están las cochinadas. ¡Uy! Ahora sí. ¿Están listos, muchachos? Ay, mamás. Junta de tribu. Vengan aquí. Junta de tribu. Es más, triangulen la cosita esta. Iluminati. Ajá, la cosa esta iluminati. Triangulenla. Y vamos a hacer junta de tribu. ¿Qué onda? Muchachos. Muchachos. Estamos a punto de incursionarnos. En la batalla contra el último jefe. Este es el dragón. Ya se cajetió. Ya valió. ¿Quién se cajetió? El de Bryce. Sí. Apenas. ¿Lejaste tu caquita? Apenas. Apenas dije que íbamos con el jefe y de Bryce se surra así. No te preocupes, de Bryce. No te preocupes. Todavía no está en alfa. Este apenas está en gama. No hay por qué. No hay por qué surrarse del miedo. Así que, muchachos. Vamos a prepararnos. Estemos conscientes de lo que nos depara el futuro. ¿Están preparados? Sí. ¿Ambos dos están preparados? Más o menos. Yo me voy a poner mi gorrito de explorador porque yo soy explorador. Ustedes son vaqueros. Yo soy explorador. Entro al inventario de esta cosa. ¿Qué hubo le qué? Así suena este cuando lo abro. Así suena este cuando lo abro. Perdón, perdón, perdón. Me saqué de onda por un momento. Ponemos esto, esto, esto y esto. Artefacto del inmune. Artefacto del señor del cielo. Artefacto del fuerte. Y artefacto de la astucia. Y con eso invocamos al dios dragón. ¡Acá, mijo! ¡No, no, no! No, ya, ¿sabe qué? ¡Ahora, ven! ¡Me voy! Ya, ya, no empiece con lo mismo de siempre. Siempre sale con el mismo cuento. Ya cámbiale. Sea valiente. Miren, ahí hay como un culiceo. ¿Ya lo vieron? Sí. No manches. Oigan, ya nos teletransportamos, ¿no? No, todavía no. O sea, ya se ve por afuera. Hasta que se cierre el mapa. Hasta que se cierre el mapa. No, pero ese holograma creo que allá nos lleva. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A qué? ¿A lo que se ve? Sí. ¡Ay, no! Ahora sí ya estamos. Ahora sí ya estamos. ¡Uy, qué huele qué! Aquí lo llevó a donde se veía el holograma. ¿Qué huele qué? ¡Ah, canijo! ¡Ya está arriba! ¡Ah, hijo de su mauser! ¡Ah, canijo! ¡Lanza fuego! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí lanza! ¡Ay, huele su mauser! ¡Sí me metió casi! Creo que me alcanzó a meter uno, ¿eh? ¡Saquen las fuscas! ¡Saquen las fuscas! ¡Ay! ¡Me lo tanqueó! Oigan, es buena idea ponerse de este lado, ¿eh? Es buena idea ponerse aquí. Que les tanqueen la estructura esta. ¡Toma, toma! Que les tanqueen la estructura esta. ¡Está lanzando Teranodontes! ¡Teranodontes! Ya me preguntaba yo que iba a lanzar este mono. ¡Ya me preguntaba yo! ¡Ya no, ya no, no, ni si lanza! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Ay, me lo mataron! ¡Aguas, aguas! ¡Lanza un buen de cosas voladoras! ¡Sí, no manches! ¡Me pide el copete este mono! ¡Me pide el copete! ¡Cuidado, cuidado! A mí me secó el cabello el dragón. ¡No, canijo, ya se bajó! ¡Al tiro, al tiro, sí! ¡Al tiro, al tiro! Que no les vaya a meter uno en la jeta porque sí se va a poner cochino esto. ¡Me estoy quemando, me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! ¡Al, canijo, hasta rayitos lanzas! ¡Corran, corran, corran! ¡Reposicionamiento, reposicionamiento! ¡Ay, viene por mí! ¡Pero por qué? ¡Pero por qué vienes por mí, mono! ¡Al, canijo, ya me está viendo! ¡Por qué vienes por mí! ¡Viene por mí, viene por mí esta cosa! ¡Viene por mí! ¡Bien, bien, bien! ¡Allá atórate, mono! ¡Allá atórate! ¡Allá atórate! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Que no los vaya a empujar por el borde! ¡Porque entonces ya valió! ¿Sí se dieron cuenta que hay orilla aquí, no? Sí. Pero no es como con el chango que no hay... ¡No me entiendes! ¡Ya me bajó la mitad de la vida! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ya me dio las mordidas! ¡Ya me bajó la mitad de la vida esta cosa! ¡Y me rompió mi peto! ¡Me rompió mi peto! ¡Me está mordiendo! ¡Me rompió mi peto! ¡Oh, ya estuvo! ¡Me rompió mi peto! ¡Me rompió algo! ¡Mi sombrero de vaquero! ¡No, eso no te lo voy a perdonar! ¡No! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar esta cosa! ¡Saquen la artillería pesada! ¡Es hora! ¡Es ahora o nunca! ¡No! ¡Es ahora o nunca! ¡Toda la artillería! ¡Oh, hijo de su madre! ¡Sí me anda reventando, eh! ¡Sí me anda reventando! ¡Qué cosa! ¡Ahí está! ¡Volando! ¡Sí, sí! ¡Ahora sí saquen toda la artillería! ¡Nos lo reventamos! ¡Porque nos lo reventamos! ¡Este papacito, eh! ¡Aguas con las bolas de fuego! ¡A mí una y me mata! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Le queda poco! ¡Le queda poco! ¡Ay, qué dijo! ¡Ay, qué dijo! ¡Le falta poco! ¡Le falta poco! ¡Vamos, chiquito! ¡Al tiro, al tiro, al tiro! ¿Quién lanzó ese misil? ¡Fue yo! ¡Pues no le atinaste! ¡Se atinaste! ¡Pero ahora sí le voy a dar, mira! ¡No! ¡Se muere, se muere! ¡Se muere! ¡Se muere, se muere! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Mondrigo, te moriste! ¡Mondrigo! ¡Me quedé un tercio de vida! ¡Yo me quedé también a cuánto, a cuánto? ¡Me quedé a 722 de vida y me pelaba! ¡720! ¡Yo 722 y me pelaba, eh! ¡Ya no tenía peto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Creo que yo sé que menos me encueró, mira ¡Uf! ¡Yo le quería dar uno! ¡Y se me atravesó un mándigo teranodón en la cara! ¡Ay no manches! ¡No sé cómo me bajó tanta vida, eh! De fuego Empezó a escupir puro fuego, ¿no? ¡Me empezó a quemar! Pero creo que, no sé si era él O eran los teranodontes que me estaban Rodeando y yo los estaba ignorando No sé, a lo mejor eran los teranodontes No sé quién me bajó tanta vida Pero sí me bajaron Sí me bajaron bastante, eh ¡Adiós! ¡Vámonos! ¿Nos fuimos? Nos fuimos Ya nos regresó Ya nos fuimos, ¿verdad? ¡Bien! ¡Estamos de regreso! ¡Tierra! ¡Por fin! ¡Me quedé trabado! De hecho estábamos... ¡Ahí está! Ya cayó Omega del cielo ¡Cayó un Omega del cielo! ¡Uf! ¡Esto! Yo sigo... Me sigue palpitando el corazón En serio O sea, a mi personaje le sigue palpitando De que estoy a bien poquita vida Sigo palpitando Sigo palpitando ¿Quiere caldita, joven? Bueno, ¿tienes para recuperar salud? A ver Yo quiero Mi quiere Ahí está Mi quiere un caldito de esos Que regeneran vida De Bray Ándale, sí regenera vida Muy poquito, pero sí regenera Pues yo estaba a un cuarto Y estoy a dos cuartos El Omega es el médico Pues a mí Ya miren lo que nos dio No nos está regenerando así gran cosa Que digamos No manches Nos dio un penacho Y el sombrero de acá De bombín Un penacho Oye, chicheto Oye, chicheto A ver Déjame ponerme mi penacho Me tengo que poner mi penacho Ah, güey, güey Que me lo pongo ¿Tienes gomito todavía? Sí, ¿verdad? Y con este, mira Uga, uga Soy el líder de la tribu Yo ser líder epsiliano De tribu epsiliana Epsiliana sentado Ustedes adorarme Ustedes hacer reverencia Líder de tribu epsiliana Dura, dura ¡Dura, dura! ¡Dura, dura! ¡Dura, dura! Hacer reverencia Dura, dura, dura A ver, ¿dónde están nuestros raptors? Ya no los veo Ah, creo que ya sé Por qué no se me regenera la salud Hace mucho calor aquí Me tengo que quitar esto Y esto Básicamente me tengo que encuera El caldito Aún así te regenera Sí, pero no me regenera tanto Porque si me la está quitando el calor Y me la está regenerando él Es mejor que me quite esto Y ahí sí empieza a regenerar chido ¡Ándale! Ahora sí está regenerando chido Ahora sí Muy bien, muchachos Lo hemos logrado Vámonos a la casa ¿Dónde está la casa? ¿Para dónde está la casa? Oigan, ya los perdí No, es por aquí Sí, es por aquí Síganme Síganme de cerca No se me pierdan No se me pierdan Síganme Atentos Atentos ¿Ya vieron? ¡No, man! ¡Qué cruda! ¡Me voy a dar! Nah, no está tan grande Esa no está tan grande A ver Es por acá, ¿eh? ¡Hola! Queridísimo espinosaurio Definitivamente Cuando peleemos Contra el dragón En alfa Es más En gama Sí nos vamos a tener Que llevar dinosaurios Para que tanquen el daño Porque sí está muy caro Para que se deshagan Sobre todo para que se deshagan De los De las Cosas que lanzan ¿No? De los teranodontes Y de los trudones ¿O cómo se llaman esos? Ah, de los dimorfodones Dimorfodones Que se deshagan Que se deshagan De todos ellos Porque a nosotros Sí nos estaban estorbando Bastante ¿Quieren pelear Con un Carnotauro alfa? ¿Qué? ¿Un Carnotauro alfa? ¿Dónde está? Pues yo ya estoy hasta acá Mira raptors alfas Pero no me alcanzan Soy más rápido Que un raptor alfa Soy más rápido Que cualquier raptor alfa Que exista En el mundo En el mundo mundial De cualquier raptor En general Pues sí De cualquier velociraptor En el mundo ¡Uy! Oigan ¿Ya vieron que ya salen Muchos animales albinos? Sí Un broto albino Yo quiero un Rex Un Tech Rex Uy, chavo Como Tex No sé si salga Es lo único Que yo quiero en la vida Un Tech Rex Chihuahuas Me sigo arrepintiendo De haberlo matado Pero ¿Saben qué significa Todo esto? Que van a salir más No, estamos cada vez Más cerca de Del final Ya hemos vencido Al último De los jefes Si quisiéramos Creo Creo que si quisiéramos Ya nos podríamos Ir Ir de la isla No estoy seguro No sé si Con las cabezas En gama basta Creo que las piden Beta No sé Pero bueno La cosa es que La cosa es que Pasa ¿Por qué te trabas, mono? Ni siquiera me dejaste Cerrar la puerta No te quedas afuera No, no es cierto No es cierto Tenemos que Llevarnos esto Con mucha cautela Cuando luchemos Contra ellos En gama y en alfa Porque si Si están bien cochinos Sobre todo el dragón Ahora entienden Por qué dejamos El dragón Para el final Ahora comprenden El por qué Habíamos dejado al dragón Hasta el final Costó lo suyo Está fuerte Está fuerte el muchacho Ahora sí Mira el payaso Nuestra pared Está completa Tenemos el trofeo Del rex Tenemos a los jefes Tenemos todos Los artefactos Ve qué bonito Wow Esto Esto Lo veía yo Muy lejos Pero Pero lo hemos conseguido Tribu Lo hemos conseguido Un aplauso Para todos nosotros Nos lo merecemos Lo hemos conseguido Después de ¿Cuántos capítulos? ¿47? Sí, más o menos ¿47? ¿48 capítulos? No sé qué capítulo es este Creo que es el 48 No sé No estoy seguro Pero lo hemos conseguido Cabeza De dragón De chango De araña Todos los artefactos Y la del rex Que de esta sí tenemos muchas No veo yo Ningún problema El dragón Sí, se ve chido De color negro Se ve chido el dragón La verdad Qué buena onda De hecho yo pensaba Que era negro Ya cuando lo vi Que era como morado Dije, caray ¿Qué hubo? Es Spyro Andale, es Spyro De dragón Pero el original El único E inigualable Spyro De dragón Ahora Es momento de checar Todo lo que nos dieron Quiero ver mis techs Mis techs que me dieron Órale Guantes tech Pantalones Tech Pantalones Montura de megalodón Marco de trampilla tech Este creo que ya no lo habían dado Trampilla tech Montura de megalodón tech No manches Está bueno Está chida Montura de tapejar Montura de tapejar a tech Yo quiero una de estas Yo quiero una de esas Bueno ¿Saben qué es lo bueno De todo esto? Que a partir del siguiente capítulo Es más A partir de este momento Ya empiezan a spawnear De manera salvaje ¿A qué hora y tú de dónde sacaste ese gorro? Ese que creo que lo dieron a todos También Ah caray A mí me lo dieron Oye el señor elegante A mí no me lo dieron A mí también me lo dieron ¿Por qué? A Alepsilus no te lo dieron Porque Ark no te quiere ¿Por qué no me lo dieron a mí? A mí me dieron el penacho este Porque Ark no te lo dieron También me lo dieron Pero a mí no me dieron ese Que ustedes traen ¿Por qué? ¿Por qué Ark? ¿Por qué no me lo dieron? Puedes usarlo ¿Dónde te dice por qué te lo dieron? No te dice ¿verdad? No, no dice No dice Tendré que checar Porque ustedes sí se los dieron A mí Alguien que me diga Por favor en los comentarios ¿Por qué a mí no me dieron ese gorrito? Necesito saberlo Pero bueno De todos modos Yo traeré el penacho Del rey de la tribu El líder de la tribu epsiliana El buen Épsilon 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 Toro sentado Gamex Épsilon Raptor sentado Gamex Así mejor Me gusta más ¿Motín? Motín ¿El motín? ¿Quién dijo motín? No, usted está flaco No es el penacho El que hace al líder Son los músculos Así que no sueñe muchacho No sueñe ¿Quieres que te mate? Bueno, la cosa es que A partir de este momento Están spawneando En la montaña Megapitecus Como si nada En este mapa Están apareciendo Por toda esta zona De manera salvaje Mother Broodmother ¿Cómo se llama? Sí, ¿no? Spider Spider moda Algo así Bueno Están spawneando también De esas Así que vamos a poder Ir a farmear elemento Como si no hubiera mañana Esa es la parte Buena de todo esto Pero ya será Qué suculento Ya será para el siguiente capítulo Cuando los estaremos Buscando a todos ellos Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Esperamos que les haya gustado Y si les gustó No se olviden de apoyarlo Fuertemente Dejando su like Dejando su comentario Compartan estos videos Con sus amigos Y síganos en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Muchas gracias Por todo ese apoyo Que dejan en cada capítulo Dear Gracias Ustedes sigue saliendo la serie Gracias Ustedes no nos han matado Ningún paquito ¿Se dan cuenta Que no nos han matado Ninguno en estos capítulos? ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Nosotros nos despedimos Y nos vemos la próxima Eh... ¡Ciao! Ah, tengo el gesto de pavo Adiós ¿Pavo? A ver ¿A verlo? Mira Tú, Omega Que me querías quitar Mi trono Mira Probablemente Yo también lo tengo Pero no sé sacarlo Y es por eso Que no eres ninja Ya puse mis banderitas Ah, chicheto Yo no las he puesto Bueno, mi banderita Vamos a poner la bandera Mi banderita No la he puesto Bandera de tres colores Yo te doy mi corazón Ah Voy a poner Las banderitas Las banderitas Justo por acá Como esta es la del dragón Que es la más chida Va hasta delante De las otras Ahí mero Ahí mero Las tres banderas Sí, me gusta más negro Soy el rey De las banderas Comnor Los brazos Ver A In A A A Gracias.